Bienvenidos a Fútbol en Casa. Dale me gusta, compartí todos nuestros partidos, suscríbete y activá la campanita de notificaciones, así podrás disfrutar de la simulación de los mejores partidos. Disfrutá del entusiasmo, la pelea, la garra, la lucha y también los goles de la Primera División Argentina. Fernando Palomo en la narración y Mario Alberto Kempes en los comentarios. Presentan el partidazo que verás a continuación. Ahí vemos en pantalla el once que saltará este maravilloso terreno de juego. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Ahí se viene, señoras y señores, San Lorenzo de Almagro. Este es su equipo. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Hay algo de San Lorenzo que siempre me llamó la atención, Mario. ¿Qué fue, San Lorenzo? Le prestaba mucha más atención a la hinchada que lo que pasaba en la cancha. Estás viendo fútbol en casa. Que dominaban todos los partidos. ¡Qué bárbaro! Ahí está todo listo para el arranque del partido. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Y ahora entra por la banda. Era peligrosa la jugada con el énfasis en el verbo pasado. Atento con el pase bueno el árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. A ver qué pasa en este manchón penal. Tapó el penal, tapó el penal, Marito. Ya era hora que agarrara algo. Estás viendo fútbol en casa. Va la pelota desde el córner a la olla. Balón que le queda muy fácil. Fue mal al piso. Si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. ¿Le van a sacar la amarilla? Sí, señor. Para mí, muy bien hemos gustado. Buen rechazo tras el cintro. Sigue, sigue, dice el árbitro. Supera su marcador. Pégale, maestro, pégale. Parecía gol cantado. Pero cuál es el arquero dicho. Ha cantado a otro lado. Está reclamando, compañía. Ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Posibilidad a la contra, ojo. Guarda con este pase. Está cocinando el gol. Han marcado posición adelantada, Mario. Una lástima porque la jugada parecía bastante peligrosa. Pero bueno, habrá otras situaciones como esta. Bien, ahí con el esfuerzo sigue en juego. Y saca la pelota hasta el otro costado. Esto es claro, penal. Y sin dudarlo el árbitro está señalando ya el manchón. Estás viendo fútbol en casa. Puede ser muy buen en esta acción del penal. ¡Y gol! Así como me gusta que se patúe en los finales fuerte, bien fuerte. Y si es posible, al medio y abajo. El arquero siempre se muere. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Ahí va, ahí buscamos. A ver la pelota. Entró por puro coraje. ¡Casi marito! Y Fernando, ¿qué querés que te diga? ¿La dejó pasar? Habrá que esperar la próxima. Aleja la pelota de su portería. Sigue con la pelota. ¡Se alejó el pelero con ese cruce! El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. ¿Se vendrá la tarjeta amarilla después de esto? La buscaron y la consiguieron. ¿Y qué tal si clava un zapatazo desde ahí y la mete? ¿Vieron la cara de la pelota cuando le pegó a este muchacho? Cristian Ferreira. ¡Prueba a pegarle el arco! ¡Viene el bomboso arriba del travesaño! ¡Viva! 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 ¡Qué balón metieron! ¡Y la va a tener! ¡Se viene el empata! ¡Tremenda tejada! Todo queda anulado, hay bandera levantada. Estás viendo fútbol en casa. ¿Viviendo? Le están sumando dos minutos al partido. Los hinchas que esperaban irse al descanso con otro resultado, Marito, escuchalos. La verdad que el público está muy, muy enojado con el árbitro. Ese penal que cobró y que fue gol. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Acá están consiguiendo un tiro libre. Ahí se le ve tocado. Quizás tendría que pedir el cambio. Se para el partido. Hubo falta de San Lorenzo. Está regalando un tiro libre San Lorenzo con esta falta. Y esa infracción resulta en amarilla. Ensuciándose por el equipo. Está lesionado. No puede más este chico. Está lesionado. Ojo al camino y avanza. Empala la pelota. Lo vio al arquero adelantado y la quiso cucharear. Habrá que practicarla más durante la semana. Está reclamando compañía. Bastante complicado desde esa distancia. Buena intervención del arquero. ¡Qué manera de perder la pelota en ese lugar! ¡Qué manera de perder la pelota en ese lugar! ¡Gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Bueno, y vamos a ver otra vez un centro espectacular. ¡Qué difícil era fallar a esa distancia! Así que no perdonó y la mandó a guardar. Estás viendo fútbol en casa. Y la pizarra por ahora 1-1. Cristian Ferreira. Ahí lo tiene. El balón es suyo. ¡Qué bien! ¡Cómo los ha dejado en ridículo estos! ¡Se para el partido! ¡Hubo falta de San Lorenzo! ¡Y ahora que quiere meterse por la banda! ¡Era bueno el ataque! Eso quedó claro. Pero el rival hizo lo que tenía que hacer. ¡Ah, muchachito imprudente! Este sí ya tenía tarjeta amarilla y comete la falta. Ahí está. Otra amarilla más. Y este partido se le terminó. Yo no sé qué le pasó por la cabeza. No sabía que ya tenía tarjeta amarilla. Se la jugó. Perdió. Le sacaron la otra tarjeta. Y para afuera. Han regalado la pelota. Fuerte entrada. Sáquenle la roja, referí. ¡Fuerte entrada! ¿Cómo se pone el partido, Mario, ahora que se quedan con 10? Sí, señor. Y esta expulsión podría marcar el rumbo del partido. Ahí se termina todo. Un mal pase. Enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Y otra vez está arriba. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. La manera con que recibió la pelota era prácticamente tres cuartos de gol. Solo la empujó y salió a gritarlo. Y este gol le está dando seguramente más drama este partido. Juan Andrada. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. 10 minutos para que se... Estás viendo fútbol en casa. En cualquier momento tira la culebrita. Ha llegado fácil esa pelota. Juan Andrada. ¿Será que lo empatan con los cinco minutos que quedan? ¡Qué bien que entró! ¡Ese era buena! ¡El arco estaba solo! Es una pena que no haya entrado. Pero también era bastante complicado. Ahora con el partido detenido el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe le saca la amarilla. Y aquí avanzan con cierto peligro. Puede ser el del empate. Y nos adelantamos. El rival se tiene para la pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene contraataque. Hay infracción y además ya tiene tarjeta amarilla. El árbitro le está sacando la segunda tarjeta amarilla. Sí, estaba fuera de sí en un partido que se le había escapado por completo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ocasión de un empate. Le sacaron la pelota al arquero. Ojo. Esto termina en saque de arco y nada más. Final del partido y creo, además, estoy seguro que la Roja terminó con el ánimo de este equipo. Señores, me parece que estamos todos de acuerdo. Tanto nosotros como la hinchada coincide que esa tarjeta roja fulminó al equipo. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. La verdad es que le hemos visto partidos mejores. Hoy han marcado de penal. Como han ganado, está la cosa bien. Gracias por ver este partido. Los esperamos nuevamente para otro emocionante encuentro. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!